Música Te ve aquí Los Cabos el noticiero por internet que te mantiene informado Te presentamos lo más relevante generado en el municipio Social, política, economía, denuncias, eventos Hola que tal muy buenas tardes soy Amparo Hernández Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos La avenida más querida de Los Paseños es un lugar de encuentros y atardeceres extraordinarios Uno de los más grandes atractivos de la ciudad de La Paz Que desde sus orígenes ha sido testigo de la historia de nuestra capital El malecón ha sido nuestro enlace con el resto del mundo El punto de partida de nuestro desarrollo y el corazón de la ciudad Un espacio vivo que crece y se transforma con nosotros a través del tiempo El Gobierno del Estado de Baja California Sur Tras una consulta ciudadana y diversos foros abiertos Y con la participación del Patronato Pro Malecón Asociaciones Deportivas y ciudadanos interesados en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos Inicia con el proyecto que hará del Malecón de La Paz Un espacio vanguardista a la altura de los mejores del mundo En un periodo de cuatro años y medio Tendremos playas con infraestructura moderna Rehabilitación de plazas Nuevas áreas deportivas Nuevas luminarias Grandes parques Y espacios con rampas para una convivencia 100% incluyente En la primera etapa que culminará este 2017 Se invertirán 150 millones de pesos para la ampliación de áreas de paseo La construcción de una ciclovía moderna Mejores cruces peatonales Y la creación de nuevas áreas de estacionamiento Nuestro Malecón, sin perder su esencia Tendrá un nuevo rostro para Baja California Sur Y consolidará a La Paz Como la sede perfecta para competencias deportivas nacionales e internacionales Y como un espacio ideal para fomentar la cultura Y realizar eventos de gran calidad para un mayor número de personas Nos reforzará como un destino turístico de clase mundial Que ofrece atractivos inigualables para el visitante Y que elevan la calidad de vida de sus ciudadanos La prioridad del Gobierno del Estado de Baja California Sur Es el bienestar de las familias sudcalifornianas El compromiso es garantizarles un mejor futuro Gobierno de Baja California Sur Para hacer llegar los servicios que otorga la Secretaría de Salud Y hacer las labores preventivas Acciones de detección oportuna de diabetes mellitus Detecciones de hipertensión arterial De obesidad Se están haciendo cuestionarios para prevenir la osteoporosis La demencia La depresión Así como se les está invitando A la gente que no tenga seguro popular A que acudan al Centro de Salud de San José del Cabo Al módulo del seguro popular Afiliarse dándoles los requisitos que son necesarios Para poderles otorgar este servicio Y que no hagan un gasto innecesario La tormenta tropical Ya se va a degradar Ahorita yo creo que en aproximadamente unas 6 horas más o menos El cual va a depresión tropical El cual no genera ningún peligro Para el municipio de Los Cabos Ni para la península de Baja California Sur Está tomando hacia este Hacia Sinaloa Más sin embargo Ahorita ya tenemos otra zona de estabilidad Aún un desarrollo de 30% en el Pacífico El cual estaremos monitoreando los fenómenos Pilar hasta que culmine su trayectoria Y la nueva zona de estabilidad Para ver qué trayectoria pudiera tomar Y qué cantidad de agua pudiera dejar aquí El municipio de Los Cabos O en qué tipo de fenómeno llegaría aquí A la península de Baja California Sur Se esperan lluvias hoy intermitentes Entre hoy y mañana De 5 a 10 mil litros Serían lluvias muy escasas intermitentes El cual sería lluvias de beneficio Y es lo que tenemos hasta ahorita Había restricciones en las actividades deportivas Ahorita no hemos tenido el boletín Por parte del capitán de puerto Pero en cuanto lo tengamos Se lo haremos saber Ahorita estar muy atentos A los medios de comunicación Sobre todo a las fuentes oficiales Tanto como fenómenos meteorológicos Como sismo Ya que existe ahorita el rumor O las falsas alarmas de sismos Aquí en el municipio de la península Baja California Sur En el cual sí provoca temor a la ciudadanía Y ya que con ello se viene también Lo que es la alerta de tsunami Y el cual por estar en zona de costa Sí es donde representa temor por la ciudadanía Y son falsas alarmas las que se han dado En caso de que exista un sismo Se hará conocer por parte de Protección Civil Y por parte de las fuentes oficiales Quiero cantarle a una tierra Tierra llena de bondad Tierra llena de bondad Tierra llena de bondad Tierra llena de bondad Donde su gente es guerrera Y valiente de verdad Gente sencilla y sincera Que te ofrece su amistad Y cuando surge un problema Lo que sobra es voluntad Porque en los cabos juntos podemos Volver a caminar Para levantar el vuelo Como gaviota en el mar Porque en los cabos juntos podemos Vamos a trabajar Juntos con respeto y solidaridad Juntos con respeto y solidaridad ¿Usted nos podría comentar los avances que se ha llevado en la zona norte sobre el paso de la tormenta tropical? Pues de hecho Si hemos avanzado En cuanto a los levantamientos Como fue la orden de nuestro alcalde Levantar toda la La problemática que se Ocasionó en el caso de lo rural Que es Aquí pues es más lo de Lo de agricultura Y un poco en ganadería Lo de agricultura pues si se vio Bastante dañado Algunas zonas como San Jorge O Caliente La Rivera Santa Cruz Un poco las cuevas Y así También por acá Por el lado de Santiago Que hoy vamos a andar en Santiago todavía Porque no hemos terminado Algunas comidas No podíamos pasar Pero aún no hubiéramos ido Pero sí es Es impresionante Lo que se llevó de tierras Lo que se llevó De cercas Perimetrales Plantas de mango Corrales Pozos Es una Es cuantioso El gasto Entonces obviamente Pues el municipio No está Para todos sus gastos Pero siguiendo Nuestro alcalde Ya en su segundo Segundo año de gobierno Este Pues lo estamos haciendo Para entregarle ya A él Un cuantificado Los daños Y ver Hasta donde puede El municipio Apoyar En cosas que sean Pequeñas Y otras pues las grandes Tendrá que ver El gobierno de estado Y el gobierno federal Porque hay cosas Que con agua Tiene que solucionar Sedatu Y otras instituciones De gobierno federal Obviamente Coadyuvando Con el gobierno estatal Y el gobierno municipal ¿Qué es lo que Principalmente Necesitan ahorita? Ahorita necesitan Maquinaria Para hacer bordos Para que no le siga Llevando La tierra Si vuelve a llover Que los arroyos Ya no se llengan Más tierra Este obviamente Pues cercos Porque los cercos Están sin cercos Y obviamente Pues el ganado Se mete a comer Lo que les quedó Esas son las prioridades Ahorita Los cercos Igual conducción De agua Algunas motobombas De alguna forma De que se pueda conducir El agua Para regar Lo que quedó Entonces eso Es lo prioritario Ahorita Y obviamente Ya lo demás De las tierras Pues nuevas tierras O que se yo O este O desensuelve de tierras Pues es un gasto Muy fuerte Que ahí Me repito Pues tiene que ser Con agua Tiene que ser El gobierno del estado Propiamente Con el gobierno federal Para que Entre todos Las autoridades En el gobierno Pues le den solución A estas personas Entendemos que el Fonden Tarda mucho en llegar Apenas son levantamientos Hay un comité Para eso Que lo preside El gobierno del estado Con Zagarpa Pero pues ahorita Si andamos nosotros Cumpliendo la orden De nuestro presidente municipal Para nosotros Es muy importante El apoyo Que nos va a dar La Semarrat Del gobierno federal En lo que es El empleo temporal Porque pues podemos Ayudar a gente Pero también ellos Nos ayudan A limpiar nuestras playas Y obviamente La renta de maquinaria Que eso sí Es muy importante Porque en varias playas Están limpias Pero quedaron los socavones Que traemos maquinaria Ahorita Pero nos hace falta más Para que esto quede Lo más pronto posible Pues ya Las playas normales Eso Es importante Para nosotros Y estoy seguro Que la relación Que traemos ahorita Con la delegación De Semarrat Pues es muy buena Y están Totalmente dispuestos Tanto la estatal Como la federal De apoyarnos En este aspecto ¿Qué es lo que necesitan Las personas Cuando se quieren Entrar en el empleo Temporal? Pues nada más Inscribirse Llega el momento Si no dicen Son 100, 200, 300 Gente Tengo entendido Puede ser que sea En esta oficina Se va a anunciar Por medio de los medios Digitales La radio Periódico Para que Sepan que ya hay Empleo temporal Y pues vendrán Los que necesiten Y los que Puedan entrar No hay más que traer Su credencial de lector E inscribirse Y son Creo que son Tres o cuatro semanas Las que Van a estar Como Temporalmente Quiero cantarle A una tierra Tierra llena De bondad Donde su gente Es guerrera Y valiente De verdad Gente sencilla Y sincera Que te ofrece Su amistad Y cuando surge Un problema Lo que sobra Es voluntad Porque en los cabos Juntos podemos Volver a caminar Para levantar Para levantar El vuelo Como gaviota En el mar Porque en los cabos Juntos podemos Vamos a trabajar Juntos con respeto Y solidaridad Donde su gente Y solidaridad Y solidaridad Y solidaridad Y solidaridad Y solidaridad Y solidaridad Gracias.